Música Tú me ofreciste tu amor y me engañaste El de mi corazón me abandonaste Cuando sufro el engaño que causaste Ahora tengo el dolor que me dejaste Tú me ofreciste tu amor y me engañaste El de mi corazón me abandonaste Cuando sufro el engaño que causaste Ahora tengo el dolor que me dejaste Me brindó su amor y tú te burlaste, me entregó su corazón, no lo valoraste Te necesitabas, no la amparabas, siempre te buscaba y no estabas Pobre de su vida, angustiada y vacía, un pilla del dolor porque en tu compañía Me llamé y sababas que tú la querías, pero todo fue una mentira Me echaste tu amor y me engañaste, el que mi corazón me abandonaste Cuando sufro el engaño que encontraste, ahora tengo el dolor que me dejaste Me echaste tu amor y me engañaste, el que mi corazón me abandonaste Cuando sufro el engaño que encontraste, ahora tengo el dolor que me dejaste Tú la trataste con un juguete, a que volviste entonces de ti, que ya tiene un nuevo amor El que me compuso su corazón, fuera de su vida, no te necesitas Alguien te alababa y yo tengo una salida, ya no más engaños, ya no más mentiras Se llama Jesús del Calvario Me echaste tu amor y me engañaste, el que mi corazón me abandonaste Ya no tuve el engaño que encontraste, ya no tuve el engaño que encontraste, porque Cristo me ama Él te ama, 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 Él te ama Ven y estás, y todo lo que estáis, trabaja descargado, y yo os haré de descansar Y si tú tienes roto tu corazón, ven a Jesucristo, que Él tiene un nuevo amor Me echaste tu amor y me engañaste, el que mi corazón me abandonaste Ya no tuve el engaño que encontraste, porque Cristo me ama El Dios Poblini, el negro joven y el rey, en el comienzo, el pincidente, doble fino, papá